¡Suscríbete! Por el campo, Gordon Rolling, aparece Milán, que acaba de comenzar como titular apenas. Ayer entró como jugador de cambio y ya tuvo su primera asistencia del juego a partir de ahora. Medio swing pasó el bate, según la apreciación del árbitro de primera, Juan Miguel Licurro. Y promovido incluso, tirándole, se poncha a Zulivan. El internacional catcher de las tunas que hoy juega como primera base. Comenzando el juego. Vino con recta, Machucón por el campo corto. Fácil para Milán. El auto en primera. Aún 42 carreras, 39 limpias. Le tira ese cabatazo grande por el derecho. Héctor Castillo se queda para verla pasar. Cuadrangular de Guillermo Aviles por el jardín derecho. Honrón. Los alazanes cabalgan en el Mártires de Barbao. Temprano marcan la carrera por intermedio de Honrón de Guillermo Aviles. Gran batazo. Se encontró con la recta y la puso a caminar por el right field. Está en forma deportiva. Se le quedó alto el envío. En 3 y 2. Le tira a Batazo al jardín central. Va despertando Granma. Y reacciona por supuesto el público. Está presente aquí fielmente. Eduardo Alarcón encuentra el corredor en primera. Salió para segunda. Le tira línea por el jardín izquierdo. La bola pica en zona buena. Se abre, se va hasta el ángulo. Dobla por tercera el corredor. Viene el tiro. Se produce la goma pero llegó de pie. Hay hit. Tuvei para Leonardo Alarcón al jardín izquierdo. Impulsó desde la inicial a Yuliecki Removno. Comienzan a cabalgar los alazanes granmenses aquí en su propia pradera. Una de las debilidades más serias del equipo de las Tunas está en su picheo abridor. Tiene que depender de este grupo de novatos. Lanza el pitcher. Saca una línea por encima de la cabeza del camarero. La pelota en el jardín central. Viñales que había salido con el envío siguió para tercera. Ahí Lanza saca una línea al jardín central. Descuenta en uno de los leñadores. Se viene anotando. Rafael Viñales a segunda. Yordanis. De 2-2, Jan Lucas. Acaban con el celofán. El celofán de Leandro Martínez. Luego de tres sescones, las Tunas ahora logran producir. En 3-2, Lanza el pitcher. Rolling entre tercera y Siorre. El torpedero con el guante de revés soltó en el aire. El tiro es incómodo. Anotó una. Viene la segunda para los leñadores. Han tomado el mando de los leñadores. 3, guerreras por 2. Avilés. Y a Baisi Pantoja lo trajo. Le tira otro batazo grande de Avilés. Adelpe de Honrón. Avilés está impactando el juego. Aquí en el cierre del cuarto episodio. Parte con Rones de Guillermo Avilés esta tarde en el Mártires de Barbado. Ha fallado un par de veces. Ahí está. Entre tercera y Siorre. Pasa la bola. Agita al izquierdo. De semifinales ante Granma. Entre tercera y Siorre también. Al primer envío del zurdo. Mete la pelota en el izquierdo. De Rowling. Rafael Viñales. Y las Tunas tiene a 12 en circulación. Leandro Martínez. Elevado. Junto a la raya por el derecho va el Redfield. De un salto. Allá a captura. Aprovechando su estatura. Hombre para tercera. Va el tiro. Pero vino al cortador. Gran engarza en el jardín derecho de Alex Gamer Sánchez. Acción positiva para Denis. Porque el corredor de segunda llegó a tercera por bola ocupada. Hay dos outs. Y el turno ahora para Jordanis. El mayor de los Alarcón. Se mantuvo en primera Viñales. En este partido frente al zurdo, Jordanis tiene de 2-1. Aquí viene Machucón por la parte derecha del infil. No puede el pitcher si el camarero va a primera el tiro. Con tiempo. Out el hombre. Se movió muy bien ahí. Ramón y logra asistir a Avilés para el tercero del inning. Las Tunas deja dos envases. En esta quinta entrada no anota. Usted esté al tanto de todo lo que va a acontecer con nuestros deportistas. En la esquina de afuera. Strike cantado al tercero. Le ha medido el hacha. Usted es del Madrid. Tirándole al tercero. Y lo ponchó. Este es el cuarto que receta Leandro. Dos de manera consecutiva. Al jardín de la derecha le conecta el segundo indiscutible. Yudia Rondón. Ya decía que parecía que iba recuperándose. En 3-2 va a salir Rondón. Ya lo hizo el envío para la goma. Rolling de bounce lento. El tiro es altísimo. Auto en primera. Y la van a reclamar. Sí, pero parece que Avilés hizo el esfuerzo máximo. Por tratar de mantenerse en contacto con la base. En contacto con la almohadilla. Ojalá se pueda apreciar. Otro ángulo. Saltó. Parece que se pisa ya cuando había pasado el corredor. Ya viene Yaren Moreno con la decisión. Ratifican el auto en primera base. Pues sí. Pizó. Mantuvo ahí. Valió el esfuerzo. El auto de tercera a primera. Se fue el sexto episodio para los leñadores. En juegos de béisbol. Empatado a tres carreras. En busca de la ventaja para que pueda aspirar al triunfo en el orden individual. Leandro Martínez. Entre tercero y cior. La pelota de Gita al izquierdo. Oswaldo Picapicabreo comienza. Esta sexta entrada envasándose cuando viene el caballo de los caballos, Alfredo Spiner. A Spiner no le va a tirar nada. Cuatro malas. Dos caballos. Dos caballos van a situar la posible carrera de la ventaja en segunda. Señado cuando viene el gonronero de la tarde. De dos, dos. Parte cuadrangulares. Sale Rodolfo Correa, el entrenador de picheo del equipo de las Tunas. Por varios años el picheo de la provincia oriental de las Tunas. No estuvo al nivel ni de la media en series nacionales. Y Rodolfo Correa, con otro histórico, con un grande, el picheo nacional, como Félix Núñez, han logrado realizar un buen trabajo. Después de tres años de sostenidas posiciones sotaneras, Guerra se dio la tarea de introducir una renovación drástica que dijo, obtendría resultados o daría resultados de tres a cinco años. Y así fue. La importancia del momento merece que nos concentremos en él. Guillermo Avilés y con dos hombres en circulación, el envío saca batazo grande por el jardín de la derecha. Atrás va Castillo, sigue atrás. La pelota. Se fue de home run. Avilés está haciendo historia y está poniendo en este momento. Alejandro Martínez. Con ventaja para que aspira a su victoria número 100. Trae 13 para el plato. Y lleva de 3-3. Y los tres son cuadrangulares por el refil. Y como quiera que estamos en el sexto inning, puede tener un turno más Avilés. Hoy si ganan los alazanes. Y mire de qué manera. Con protagonismo de su hogar. En el círculo de espera. Ahí va por segunda base un rolling. Con la pelota el camarero Ramón. Y el auto en primera. Qué bueno por el título de picheo. Es el gran favorito. Y sus faenas monticulares. En zona de foul. El segundo out del inning. A las manos de Guillermo Avilés. Preparado está el pitcher. Ahí viene. Sobre recta levanta un fly al infil. Para el camarero y captura. Es el tercer out del inning. Excelente relevo de Ferrales. No marca las tunas. Continúa ganando gran mal altura del séptimo capítulo. Seis carreras por tres. Argumentos ya se han determinado. A lo corto del jardín central. Está buscando a la ardueta y captura. Hay un grupo en WhatsApp. Alazanes por siempre. Están disfrutando de lo lindo. Este resultado parcial. Otro boleto más. Fernando Macías está saludando a los integrantes del grupo. Y muy feliz por este resultado parcial favorable a Granma. ¿Qué puede pasar ahora? Bueno. Puede usted ser protagonista de un récord en playoff. Primera base. Y el perfil del pitcher es parecido al de los lanzadores. A los cuales le conectó Jon Ron. Especialmente a los dos primeros. Alejandro Cañada y también a Anier Pérez. Pueden estar todos en la historia del béisbol. Preparado el pitcher. Aquí viene. Batazo duro de Florin por primera base. Con la pelota está Alarcón. Va Pisa. El up sin asistencia. Tercero del inning. No pudo ser por el momento para Avilés. Granma no anota en la séptima. Pero por ese hombre que acaba de fallar justamente. A ganar con el juego. Seis carreras por tres. Cuadrado para tocar. Sale el corredor para tercera. El tiro es malísimo. Alex Kemmer para la goma. Se desliza. Y anota la séptima carrera de los alazanes granmences. Preparado hasta el pitcher. Ahí viene. Tirándole. Se poncha a Rondón. El tercero que propina. Solo un boleto. Cambia el picheo. Fly a lo corto del right field. Va a ubicar. Pica ya esa pelota. Alex Kemmer la tiene. Hombre en primera por las tunas. Un out. De 12-1. Antes del hit de Larduet. Y ahora este hit de Sullivan. Por el izquierdo. Mantiene el patrullero. Y la astuna sitúa a dos en circulación. Cuando van llegando sus grandes bateadores. Lado hasta el pitcher. Matazo de Giovanni por el jardín central. Bien situado el patrullero. Espera y captura. Sale para tercera. Por el campo corto. Rolín. A primera va el tiro. Out el hombre. Se acaba este enfrentamiento. El segundo juego del playoff. Aquí en el estadio Bayamés. Mártires de aprobados. La victoria para el equipo local. Siete carreras por tres. Igual al resultado parcial del enfrentamiento. Pactado al mejor en siete juegos. Aquel que obtenga cuatro triunfos. Ganaría boleto para disputar la gran final. Por el título de Cuba. En este momento. Reitero. Hay empate. A un triunfo por van. El segundo juego. ... ... ... ... Gracias por ver el video.